El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pudieran ser susceptibles a personas sensibles, sin embargo lo pueden escuchar menores de edad, siempre y cuando estén acompañados por un adulto que conozca sobre estos temas. Por su atención, gracias. Lamentable lo que sigue pasando en México con las mujeres, como el caso de Ilse y Bon de Coahuila. Al grito de ni una más, cientos de personas exigieron justicia por este feminicidio. El contingente de la manifestación, según informa Milenio, vino su recorrido en la explanada de la presidencia municipal donde siguen las consignas y muestras de solidaridad. Al conocerse el feminicidio de esta joven menor de edad de 16 años, que fue hallada sin vida dentro de una bolsa afueras de una escuela en la población de Matamoros, Coahuila. Cientos de personas marcharon para exigir justicia. Al grito de Ivonne, escucha, esta es tu lucha, ni una más, justicia. Familiares y amigos de Ilse y sobre todo ciudadanos que fueron solidarios con lo ocurrido. No dudaron en asistir a la marcha para apoyar con un grito, un canto, una pancarta con mil razones para exigir resultados a las autoridades. En el trayecto, las caras largas y de consternación iban a la par con las expresiones de rabia y coraje de rostros que reflejaban sed de justicia. Con lágrimas y enojo reflejado en su seño, así caminaron hacia la presidencia municipal un grupo importante de personas con la esperanza de ser escuchadas. Se unían sus voces. Los colores negros ya fueron el común denominador de la vestimenta de los asistentes, de los globos y listones como una señal de luto y de una permanente lucha feminista que busca erradicar la violencia contra las mujeres. Ciudadanos de esa comunidad, denominados matamorenses, de la zona centro apreciaban la marcha desde las banquetas. Otros con su celular captaron el momento desde las ventanas o balcones. Justo cuando sonaba una de las consignas que más repetían, señor, señora, no sé indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente. Hay un video que en un rato compartiremos. Algunos otros apoyaron a los marchantes de manera diferente ya que las familias se instalaron en diferentes puntos del recorrido para entregar botellas de agua o con agua mejor dicho. Además de hidratar, refrescó la garganta de muchos para seguir con los gritos y consignas. El contingente inició desde la calzada Lázaro Cárdenas y siguió por la avenida Cuauhtémoc en el primer cuadro de la zona centro. Al llegar a la calle Guerrero giraron hacia su derecha para seguir hasta la avenida Independencia y terminar en la plaza principal, justo a las afueras de la presidencia municipal de Matamoros sobre la calle Pabellón. Cuando la marcha llegó a la explanada de este edificio municipal ya los esperaba más gente para unirse a la manifestación, lo que se convirtió en un mitin que arrancó con la energía de la coreografía presentada por más de 20 niñas integrantes del Full Dance Studio y la canción Sin Miedo que resonó mientras decía Nos sembraron miedo y nos crecieron alas. Luego se formó un altar con un círculo de flores violetas y veladoras en forma de cruz y una fotografía de Ilse Ivón, sonriendo, una joven que le arrebataron sus sueños en un santiamén, pero que despertaron la furia de una sociedad que pide a gritos acciones del desgobierno para frenar los feminicidios, que no queden impunes y que los culpables reciban el peso de la ley que les corresponde. Al final un par de botellas fueron lanzadas por manifestantes a las instalaciones de la presidencia sin que provocaran daño alguno, en tanto organizadores lograron convencer a los asistentes a evitar pues digamos la violencia y todo terminó sin inconvenientes. Pero la digna rabia, compas, es de esa forma. Sí, tal vez no se debe de exagerar, pero ante esta situación, compas, pues uno, son gente que ya está harta, que el camino que ellos deben de tomar y ellas y elloas es de la organización, mandar al diablo al gobierno. Lamentable lo que le ocurrió a Ilse, de hecho hay detenidos, ahorita vamos a checar eso. Ústica, justicia, justicia, justicia. ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Muy buenas tardes, auditorio de Milenio Laguna. Uno de los adolescentes es el probable autor material de este feminicidio, aunque no se dio a conocer la identidad, se dijo que tiene 13 años. Según la información proporcionada por la llamada Fiscalía del Estado, por su probable participación en el crimen por estrangulamiento de la menor de edad, cuyo cuerpo fue hallado la tarde del jueves dentro de una bolsa negra afuera de la Escuela Secundaria Federal II, las autoridades señalan que uno de los adolescentes es el probable autor material de este feminicidio y aunque no se dio a conocer la identidad, dijo que tiene 13 años. El fiscal Gerardo Márquez dio a conocer el resultado de la indagatoria por el hallazgo de una bolsa de plástico negro que contenía el cuerpo del adolescente identificada como Ilse Ivón Llanas Ramos, que tenía 16 años. Dijo que el personal de la dependencia aseguró a dos menores de edad por su probable participación, aunque aseguró que uno de ellos sería señalado como el autor material. En torno al móvil dijo que está en curso la indagatoria, pero anticipó que la víctima y los asegurados se conocían. Ella fue reportada como desaparecida el día miércoles 9 de junio, pero se dijo que desde el martes no había llegado a su domicilio. El jueves aproximadamente a las 7 de la noche, vecinos de la escuela secundaria dieron aviso que en ese lugar había un cuerpo humano dentro de una bolsa negra. Elementos policíacos confirmaron el aviso y poco después arribó el personal de la Fiscalía del Estado y de acuerdo con el resultado de la necropsia, pues ella murió por estrangulamiento. Perdón si se escucha algo, yo ahorita termino. Pues lamentable, de verdad compas, esperemos que se haga justicia compas, esto no puede seguir pasando y la gente de Matamoros, Coahuila, cuídense unos a otros o a otras u otroas. Yo creo que es tiempo que manden al diablo al desgobierno porque si sigue pasando esto, haya sido menores de edad o no, siga acrecentándose y esto por la presencia de grupos narcoparamilitares y lo que han hecho al desgobierno en sus diferentes niveles y de los anteriores, como la actual, siendo las mismas chingaderas. Y estas narcolecciones no sirven para nada, compas. Y exigimos justicia por Ilse. Y bueno, ya ven lo que pasó con Cindy, con la doctora Betty, no pueden seguirse permitiendo estas cosas. Saludos, compas. Gracias. 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 Gracias.